Muy buenas noches con todos los presentes, ¿cómo están hoy día? Quiero saludar a todas las delegaciones de todas nuestras regiones del país, realmente muchísimas gracias a los maestros, a las direcciones regionales, a las UGELs, a los directores, a las familias, pero especialmente a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros estudiantes que han estado estas dos semanas viviendo esta experiencia, esta fiesta. Como peruanos, como peruanas unidos por el deporte escolar, por una convivencia, por una inclusión desde las aulas, desde las escuelas, por una educación de calidad, por una educación inclusiva, por una educación intercultural. Muchas gracias. Gracias por ver el video.